Cuando estás alistando la ropa y la maleta de tu bebé, una duda que surge muchísimo es si debes o no lavar la ropa de tu recién nacido. Si la debes lavar, así esté nueva, si debes hacerlo en lavadora o a mano, con algún jabón especial o cómo lo debes hacer. Así que hemos preparado este vídeo para ayudarte a resolver esas dudas sobre el lavado de la ropa de tu recién nacido. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimiento, enfermera fundadora de Maternar.co y quiero invitarte a que te suscribas a este canal. ¿Por qué? Porque vas a encontrar muchísima información relevante para tu embarazo, tu recién nacido, para tu lactancia materna con la cual te vas a sentir muy tranquila. Solo debes dar clic en el botón acá de la esquina. ¿Por qué es importante lavar la ropa de tu recién nacido? En primer lugar, la ropa de tu recién nacido puede traer restos de sustancias o productos con los que se fabrican las telas, cuando se fabrican los productos en su manipulación, transporte y embalaje. Hay muchas cosas que pueden quedar impregnadas a la ropa de tu recién nacido, por lo que es importante eliminarlas por completo. Incluso si estas ya pasaron por un proceso de limpieza, muchas veces cuando están en las tiendas o los almacenes están expuestas bastante tiempo, puede que caigan gérmenes, polvo, bacterias que puedan contaminarlas, las personas la manipulan con las manos que no están limpias, incluso animales pueden pasar cerca, perros que pueden afectar también la correcta higienización de la ropa de tu recién nacido. Por eso es importante que la ropa, las toallas, las cobijas, su ropa de cama, todo lo laves así esté nuevo antes de utilizarlo con tu recién nacido. ¿En lavadora o a mano? Puedes hacerlo de ambas maneras, la ropa del recién nacido es delicada y hay algunas prendas que son tejidas o con lana o con cosas especiales que la hacen muy delicada por lo que requieren que sea a mano, pero realmente lo que te recomiendo es que seas muy práctica. Los bebés gastan muchas prendas de ropa al día, puedes cambiarlo varias veces porque se hicieron popó o porque se vomitaron, por lo que imagínate con todo lo que implica el cuidado de un bebé, tú tener que lavar toda esa ropa a mano pues va a demorarse mucho tiempo y va a ser muy engorroso. Aparte que esa ropa pequeñita que se lava y se refriega puede generarte también problemas de síndrome del túnel del carpo o inflamaciones a nivel de los músculos y los tendones de las manos, por lo que lo más recomendable es que lo hagas en lavadora en un ciclo de ropa suave que sea bastante corto. ¿Debería usar algún jabón especial para esta ropa? Los bebés están muy susceptibles a los olores que puede haber en la ropa, así que si utilizas un detergente muy perfumado o un suavizante muy perfumado en la ropa de tu bebé, pues cuando él se la ponga va a ser algo molesto para él. Un jabón neutro lo más suave posible con menos químicos en la medida en que lo encuentres es lo ideal. Algunos consejos adicionales para cuidar la ropa de tu bebé. Para mantener la ropa de tu bebé en buen estado lo que te recomiendo es que la dejes secar al sol y al aire y no utilices secadora, pero si a ti te queda más fácil y más práctico utilizarla, pues es lo recomendable para de una vez doblarla y no enredarte con la ropa por ahí volando en toda la casa. Fíjate muy bien en algunos tejidos, sobre todo cuando son prendas muy delicadas, tejidas a mano o prendas que se dañen fácilmente en la lavadora, pues sí, dejarlas aparte y lavarla solamente a mano. Esperamos entonces que estas recomendaciones te ayuden a conservar por más tiempo la ropa de tu bebé y a proteger su piel, que es tan delicada y frágil. Si te gustó este vídeo no olvides dejar tu me gusta y si le encontraste utilidad recuerda que puedes compartirlo con otra mamá para hacer esta comunidad mucho más grande y ayudar a otra mamá que esté un poquito enredada con este tema de la ropa del recién nacido. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!